Mientras que por el contrario, respecto a las inversiones millonarias realizadas en el hoy extinto Banco Accendo, se decidió por voluntad de una o de varias personas depositar el dinero de ellas y de los poblanos y jugar con los recursos de la entidad, sin que tengamos el prestador de quién o dónde se encuentran más de 600 millones de pesos.